Papi, quiero contarte algo, pero no te vayas a enojar Papá, hoy quiero hablar, me dijo preocupado Mi hijo más pequeño esta mañana No quiero alarmarte, sé que mamá es muy buena Por eso me da pena, lo que te quiero decir Sentí un ruido extraño, anoche en la sala Te busqué y no estabas en tu cama Conteniendo el aliento, me acerqué despacito Y no sabes papá Lo que vino fue un sueño era real Santa Claus le dio un beso a mamá Y era muy feliz, hablándole de mí en el oído No te rías, te juro que lo vi Tenía tu pelo, tu voz, tu nariz Y casi tu ternura, tu cadena y tu cruz Si no fuera por la barba, copi No creía que eras tú No te rías, te juro que lo y tú Un saludo CC por Antarctica Films Argentina